Y junto a ello, la pandemia ha puesto a prueba también nuestra arquitectura institucional, a todos los niveles. En el plano europeo, evidentemente, intensificando nuestras labores de coordinación, como he dicho antes, la compra centralizada de vacunas, ¿a dónde va un Lander o una autonomía solas, compitiendo con países de miles de millones de personas a la hora de acceder a una vacuna? Mejor juntos, mejor unidos. También con el certificado de vacunación europeo, donde España y otros países estamos liderando el debate en el Consejo Europeo, Gracias por ver el video.